Asistencia Universal, filial de Grupo Universal, te invita a seguir estas recomendaciones durante la Semana Santa. Antes de salir, desconecta la energía eléctrica en aparatos domésticos y cierra las válvulas de paso de agua y gas. Incluye en tu equipaje una identificación de cada uno de tus acompañantes, así como el carné del seguro médico. Censiórate de que se especifique el nombre, edad, domicilio, teléfono, tipo de sangre, padecimientos y número de afiliación de la seguridad social. Si viajas en automóvil, recuerda revisar previamente las condiciones mecánicas, chequea presión de los neumáticos, niveles de gasolina, refrigerante, aceite y líquido de frenos. Porta un botiquín de primeros auxilios con medicamentos. Durante el viaje, utiliza siempre el cinturón de seguridad al igual que tus acompañantes. Los niños menores de 11 años de edad deben ir en el asiento detrás, al igual que los niños de 3 años hacia abajo, los cuales deben ir en una silla especial. Evita ingerir alimentos y bebidas, así como hablar por teléfono celular mientras conduces. Si requieres hacerlo, detente en un lugar seguro en la vía. No abuses del consumo de bebidas alcohólicas y si vas a conducir, evítalas por completo. Respeta los límites de velocidad y las señales de tránsito. Jamás rebases en curva, en subida o por la derecha. Durante tu estadía, avisa a tus familiares o amigos de tu llegada al centro vacacional de tu elección. Localiza las oficinas de defensa civil, centro de operaciones de emergencias, Cruz Roja Dominicana, Policía Nacional, bomberos, centros de salud y farmacias. No te excedas en el consumo de alimentos desconocidos, porque el cambio en los hábitos alimenticios te puede generar malestar estomacal. Al regresar, planea tu regreso con anticipación y sigue las recomendaciones preventivas viales y de seguridad de las autoridades. Informa a tus familiares o amigos la fecha y hora de tu regreso, así como el tiempo probable de llegada a casa. Finalmente, organiza los elementos que requieres para iniciar al siguiente día tus actividades diarias para que estés dispuesto mental y físicamente luego del receso durante la Semana Santa. Asistencia Universal. Vive tranquilo, vive seguro.